En la región michoacana Hay pura raza pesada De allá llegó un michoacano Que no se asusta de nada Siempre activo en su trabajo Persona muy preparada Tiene amigos donde quiera Es hombre muy conocido Lo mismo allá por su tierra Que en los Estados Unidos Y también en su negocio Es hombre muy precavido Siempre lo miran contento Gastando muy buena lana Pero nunca la presume En su trabajo la gana Si hay alguien que sobresalta Es la raza michoacana Ya tenemos listo el viaje Ya va a salir el camión Cuando entreguen esa carga Tengan mucha precaución Porque unos van a la cárcel Otros vamos al panteón Y un saludo para Hidario Reyes Y cuidado con esa curva Primo Mucho aprecia a sus hermanos Lo dice de corazón Mucho recuerda a su padre Que se encuentra en el panteón También fue muy respetado En Michoacán su región Quiere darles un consejo Para el que le quiera entrar Aquí tienen a un amigo Que el de puro puro harán Su nombre me lo reservo Es otro de Michoacán Ya tenemos listo el viaje Ya va a salir el camión Cuando entreguen esa carga Tengan mucha precaución Porque unos van a la cárcel Y otros vamos al panteón